Hola amigos, hoy quería hablarles de las cucarachas. A finales del año pasado, un espécimen macho de una nueva especie de cucaracha fue identificado en ámbar dominicano. Se trata de la primera cucaracha fósil que se encuentra con espermatozoides. Esta especie fue denominada su pela dominicana por su descubridor, el famoso profesor emérito de la Universidad Estatal de Oregon, George Poinar Jr. Está muy bien conservada, con una barra amarilla en las alas y una franja central vertical amarilla que parece dividir el cuerpo en dos partes. Tiene largas espinas utilizadas para la defensa en las patas, especialmente las traseras. También es interesante encontrar a los espermatozoides, ya que los espermatozoides fósiles son muy raros. Este espécimen tiene unos 30 millones de años de antigüedad y también es la única cucaracha de su variedad que se ha descubierto en ámbar en la República Dominicana, aunque no tiene descendientes vivos en este país ni en ninguna parte de las Antillas. Como es el caso de otra cucaracha del género supela, descrita anteriormente en ámbar mexicano, los parientes vivos más cercanos se encuentran en África y en Asia. Hay más de 4.000 especies de cucarachas arrastrándose por múltiples hábitats de toda la Tierra, pero solamente unos 30 tipos de cucarachas comparten hábitat con los humanos. Solamente un puñado de ellas se consideran plagas, pero son verdaderas plagas. Antiguas, primitivas y extraordinariamente resistentes, las cucarachas pueden sobrevivir a temperaturas muy por debajo del punto de congelación y soportar presiones de hasta 900 veces su peso corporal. Las cucarachas son tan resistentes que pueden vivir una semana tras ser decapitadas y pueden moverse a la velocidad del rayo. Su relación entre velocidad y longitud corporal es equivalente a un ser humano corriendo a 320 kilómetros por hora. Como a las cucarachas no les molesta caminar por aguas residuales o materia en descomposición, pueden contaminar cualquier superficie que toquen mientras buscan comida en forma de grasa, migas, artículos de despensa e incluso encuadernaciones de libros y cartón. Pero bueno, ¿qué antigüedad tienen las cucarachas? Muchas veces hemos oído y leído que las cucarachas son muy antiguas, que son algún tipo de fósil viviente, que ya estaban en la Tierra hace unos 300 millones de años y que son tan buenas adaptándose que no las destruye ni una explosión nuclear. Pero ¿será verdad? Un grupo de científicos de Francia y de Estados Unidos usó herramientas biotecnológicas para realizar estudios filogenéticos de cucarachas, mantis religiosas y de termitas. Estas especies pertenecen a un superorden de insectos llamado Dictioptera y ellos querían encontrar un ancestro común para determinar a partir de ahí cuándo se habían originado las cucarachas, las mantis y las termitas. Los estudios filogenéticos tienen como finalidad estimar un árbol que muestre la historia evolutiva de las especies. En este caso en particular estudiaron características comunes de los tres grupos que se supone derivan de un ancestro común, con la intención de llegar al origen de éste y por lo tanto del superorden que las abarca. Para estos estudios se usan características morfológicas moleculares o ambas. Las morfológicas son características del cuerpo, por ejemplo de las alas o del sistema ovopositor. Las características moleculares están determinadas por el material genético y para estudiarlas se necesita de los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son secuencias de ADN conocidas o identificables por su ubicación en los cromosomas. En este estudio se evaluaron cuatro genes mitocondriales y dos nucleares de insectos actuales y fósiles para determinar cuándo aparecieron. Los investigadores determinaron que los tres grupos tienen un ancestro común que data del periodo pérmico, con unos 300 millones de años, y que las cucarachas y mantis son más viejas que las termitas. Las cucarachas vieron la luz por primera vez en el periodo pérmico, hace unos 250 millones de años, las mantis entre el triásico y el jurásico, hace unos 200 millones de años, y las termitas en el jurásico, hace 150 millones de años. Las cucarachas actuales son diferentes de las originarias, ya que tienen un ovopositor interno y aparecen a comienzos del cretácico. El estudio sugiere que las termitas evolucionaron desde las cucarachas originales, por esto es que las clasificaciones taxonómicas más modernas clasifican a las termitas como parte del orden platodea. Y ahora la gran pregunta, ¿realmente son tan resistentes? Bueno, si tienen 250 millones de años, no habrán visto cosas, ¿no las cucarachas? Cuando la roca, ahora conocida como Chicxulub, cayó en picado desde el espacio exterior y se estrelló contra la tierra, las cucarachas estaban ahí. El impacto provocó un terremoto masivo y los científicos creen que provocó también erupciones volcánicas a miles de kilómetros del lugar del impacto. Murieron las tres cuartas partes de las plantas y los animales de la tierra, incluidos todos los dinosaurios, exceptuando algunos que hoy en día son las aves. ¿Cómo podrían sobrevivir las cucarachas tan chiquititas cuando tantos animales poderosos y grandes se extinguieron? Bueno, resulta que estaban muy bien equipadas para vivir una catástrofe meteórica. Si alguna vez vieron una cucaracha, que seguramente la han visto, habrán notado que su cuerpo es muy plano. Esto les permite meterse en lugares muy estrechos y esconderse prácticamente en cualquier lugar. Cuando el meteorito golpeó, las temperaturas en la superficie de la tierra se dispararon. Muchos animales no tenían a dónde ir, pero las cucarachas se podían refugiar en pequeñas grietas en el suelo que brindan una excelente protección contra el calor. El impacto del meteorito levantó tanto polvo que el cielo se oscureció y a medida que esto ocurría, las condiciones se volvían invernales. Con poca luz solar, las plantas sobrevivientes lucharon por crecer y muchos organismos que dependían de estas plantas pasaron hambre. Pero no las cucarachas, porque a diferencia de algunos insectos que prefieren comer una planta específica, las cucarachas son carroñeros omnívoros. Esto significa que comerán la mayoría de los alimentos que provienen de animales o de plantas, así como hoy en día las vemos comer cartón, basura, ropa o incluso materia fecal. Tener apetitos que no son exigentes les han permitido sobrevivir a tiempos muy difíciles. Otro rasgo útil es que las cucarachas ponen sus huevos en pequeños estuches protectores, parecen porotos secos, se llaman ootecas, lo que significa cajas de huevos. Al igual que las fundas de los teléfonos, las ootecas son duras y protegen su contenido de daños físicos y de otras amenazas, como inundaciones o sequías. Algunas cucarachas pueden haber esperado que pasara parte de esta catástrofe desde la comodidad de sus ootecas. Las cucarachas modernas son pequeños sobrevivientes que pueden vivir en casi cualquier lugar de la tierra, desde el calor de los trópicos hasta alguno de los lugares más fríos del mundo. Los científicos estiman que hay más de 4.000 especies diferentes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y cuéntenme en los comentarios si a ustedes también les da terror, como a mí, la cucaracha voladora. Les mando un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar muy prontito.